Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Profesor a Distancia. En este vídeo vamos a aprender cómo se calcula el dominio de un logaritmo. Bueno, el dominio de un logaritmo es bastante fácil de calcular. Si habéis trabajado el dominio de una raíz, el dominio de un logaritmo es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es esta de aquí. Vamos a ver, la gran diferencia es que en el logaritmo, en la raíz, es u mayor o igual que 0. Y en el logaritmo solo es mayor. Luego en el logaritmo tiene una ventaja que todos los intervalos van a ser siempre abiertos. Bueno, vamos a verlo con tres ejemplos. Vamos a calcular el dominio del logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4, el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 y de menos x más 3. Bueno, vamos a empezar por el a, que es el más sencillo. Bueno, nosotros decimos que lo que tenemos que hacer es lo de dentro del logaritmo mayor que 0. ¿Sí? Bueno, pues nosotros que sabemos hacer perfectamente en ecuaciones de segundo grado, sabemos que lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación del segundo grado, que es incompleta, por cierto, y nos da raíz de 4, que es más menos 2. Bueno, metemos en la recta real, igual que con las raíces. O sea, el que no haya visto los vídeos anteriores, que lo repase que aquí estamos con una bola de nieve. Es muy importante todo lo anterior para poder entender esto. Bueno, y ahora sustituiríamos en esta función de aquí. Vamos a cambiar el color. Es decir, aquí sustituiríamos, por ejemplo, el menos 3. Sería menos 3 al cuadrado, menos 4, y eso da positivo. Sí, da 9 menos 4, que es 5, positivo. Luego, ¿5 es mayor que 0? Sí. Bien, ahora aquí cogeríamos el 0, y sería 0 menos 4, igual a menos 4, que es negativo. Y decimos, ¿menos 4 es mayor que 0? No, bueno, lo entendéis, igual que hemos hecho todo el rato. Y el 2 es exactamente igual, y nos saldría... Sí. Si no os lo creéis, hacerlo en casa. Luego, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio del logaritmo es el de menos infinito. A menos 2, unión de 2A más infinito. Fijaros que aquí, como no es igual, siempre hay abierto. Siempre ha abierto el dominio de los logaritmos. Bueno, pues eso es el primero. Fácil y yo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el segundo. El segundo lo voy a hacer otra vez en rojo. Tenemos que hacer x al cuadrado más 1, igual a 0. Bueno, tendríamos que hacer, mejor dicho, me he pasado un salto, un pasado, salta un paso, que x al cuadrado más 1 tiene que ser mayor que 0. Es decir, lo de dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Luego, ¿cómo se resuelve esta inequación? Pues igualando la ecuación a 0. Lo resolvemos y nos queda raíz de menos 1. ¿Eso qué significa? ¿Significa que no tiene dominio? ¿Significa que qué significa? Pues significa que en la recta real no podemos meter ningún número. Luego, aquí tenemos el menos infinito. Y aquí el más infinito. Nosotros vamos a probar un número cualquiera. De menos infinito a infinito tenemos unos pocos, solo, ¿eh? Tenemos infinitos números para probar. Yo voy a probar el 0. ¿Por qué el 0? Porque es el más fácil de probar. Pues si quieres probar el 1, el 1. Entonces quedaría 0 más 1, 1. Luego, ¿1 es mayor que 0? Sí. Luego, ¿cuál es la zona de sí? De menos infinito a infinito. Luego el dominio de esta función. Ojo que esta es muy fácil, pero a veces nos liamos, ¿eh? As no tenía solución, pero el dominio es todo r. O de menos infinito a más infinito. Ojo con esos errores. Recordar lo que os he dicho en todos los vídeos de dominio. Un error en un dominio nos crujen, pero bien. Bueno, y ahora vamos a hacer el último. Tenemos que resolver una inequación. Este lo he hecho para repasar las inequaciones de primer grado. De primer grado. Recordar cómo se resolvía. En el que no recuerde bien. Importante ahora. La menos x es negativa. Luego hay que cambiar a todo el signo. Luego, ¿cuál es el dominio? Nosotros lo dibujábamos muy a menudo. Aquí estaba el 3. Aquí abierto. Vale, entonces es de menos infinito a 3 el dominio de la función. Bien. Bueno. Importante. Importante. Recordar, ¿eh? Que a lo mejor os perdéis un poco. Si os perdéis es porque no habéis repasado las inequaciones. ¿Vale? En la página web va a estar todo bien explicado por orden. Así que ir allí. Y los 3 o 4 vídeos antes de dominio seguramente sean inequaciones. Porque es muy importante tener frescas las inequaciones para poder calcular los dominios. Así que si veis que os liáis un poquitillo. Pues volver a los vídeos esos. Y lo entenderéis todo muchísimo mejor. Bueno. Pues ahora, como siempre, voy a borrar. Y os voy a mandar un par de ejercicios para vosotros. Para que os divertáis también un rato. No os solo me voy a divertir yo. Bueno. Venga. Pues quiero que hagáis el dominio de esas dos funciones. Venga. Haced un pause. Y ahora corregimos. Bueno. Después del pause. Yo supongo que todos estaréis seguros de haberlas hecho bien. Y yo creo que sí. Recuerdo lo mismo que antes. Aquí el único problema son las inequaciones. Si no las tenéis frescas, puede haber errores. Y si no, no creo que haya ningún error. Bueno. Pues ver lo que he hecho. Recordar esta inequación racional. De cociente es de cociente. O racional. Pues hacíamos primero el numerador. Luego el dominador. Y luego íbamos sabiendo si sí y no sí. Entonces, ¿cuál es la zona? Las de sí. Bueno. Esto lo explico un poco rápido. ¿Por qué? Supongo que todos habéis repasado las inequaciones. Y luego esta de aquí. Bueno. Más sencilla. Imposible. Bueno. Y voy a hacer una c extra. Y ahora que me doy cuenta. Por ejemplo, h de x. Igual al logaritmo neperiano de x. Que es la función más clásica que nos podemos encontrar del logaritmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo de dentro mayor que cero. Luego, ¿cuál es el dominio? El dominio es de cero a más infinito. Que es lo que habréis visto. Porque haya cogido un libro o algún manual en todos los libros. Bueno. Pues. Venga. Ya hemos acabado con los dominios. De logaritmos. Nos vemos en el siguiente vídeo. De dominios. ¡Gracias!